¿Qué tal caballeros, damas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, ya nos encontramos en el tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara. Recuerden que en la descripción del video, ahí les voy a estar dejando toda la información de este lugar. Oigan, pues para esas personas que me siguen pidiendo ver las estaquitas, miren nada más. Aquí les voy a mostrar Nissan, a ver por ahí cuántos más me encuentro. Y vamos a comenzar ya, rápido, porque no me quiero entretener. Miren, aquí tenemos esta NP300, modelo 2017, aire acondicionado, dirección hidráulica. Estas ya cuentan obviamente con sus bolsas de aire, frenos ABS. El precio, mi Fer, el precio. ¿Qué precio tiene? $245,000 pesos, caballeros, $245,000 pesos. La que estabas buscando, ya deshazte de tu camioneta, tu camionetita, chacachaca. Ya es hora, momento de renovar esa unidad para que tu empresa siga produciendo. Recuerda que los vehículos utilitarios no es un gasto, ¿cómo le llaman? Es un gasto para bien, que me fue el nombre, la palabra, a veces no me alcanza para todo, pero ustedes me entienden. Miren nada más la parte de atrás. Excelente. Recuerda que también, a causa de tener camionetas viejitas, no haces tú la entrega de tu mercancía. No puedes ir a recoger tus insumos. Y pues mira, con esta no va a suceder. Que traes un chofer. No, aquí va a andar feliz el chofer. Una chulada con su aire acondicionado. Muy buenas llantas. Ahí tienen esta opción. ¿Te gustó? ¿Te encantó? ¿Te maravilló? Llama, pregunta, todo lo que quieras saber. Pues miren, caballeros. Aquí está otra NP300. Este es modelo 2018. Pero esta es pick-up. La que te mostré, ya viste, es estaquitas. A lo mejor tú la ocupas así. Cualquiera de las dos, a mí me encantan. Una preciosura estas camionetas. Aire acondicionado también. Bolsas de aire, frenos ABS. Modelo 2018, pero no tiene el precio. Ahorita te lo paso, el precio, el precio. ¿Qué precio tiene, caballero? 255. 255 mil pesos. ¿Ya escucharon? A negociar y qué más. Y posible cambio. Y posible, posible cambio. A negociar posible cambio. Obviamente, si vas a hacer algún cambio, toma en cuenta que es a valor comercial. Porque si tu vehículo, tu camioneta, es la paloma. Que el pollito. No, no. Sin valor sentimental. Yo ya, desde ahorita te lo digo. Porque si no te lo digo yo, te lo van a decir ellos. Miren, estándar. Su tapicería. No, 2018. Esta camioneta está nueva. Realmente. Aquí los choferes todavía no se han pedorreado. Huele a nuevo. Una chulada. Miren nada más. Aquí la parte de atrás también. Muy bonitas. Esta me gustó. No sé por qué, pero a mí me gustan mucho las Nissan. Yo no necesito este tipo de camionetas. No tengo ninguna empresa. Pero yo quisiera tener una. A lo mejor más bien es eso. Verdad que yo me quiero sentir que empresario, que tengo negocio. ¿Sabe? Ahí está esta opción. ¿Te gustó? ¿Te encantó? ¿Te maravilló? Igual. Llama, pregunta todo lo que quieras saber. Miren nada más, caballeros, damas. Aquí les tengo esta bonita doble cabina. Esta Nissan. Miren nada más. Son las más buscadas aquí en los tianguis. Estas vuelan, vuelan, vuelan. Modelo 2000. Dirección hidráulica. Factura. Factura original. Así es. Únicamente dos dueños. Y el precio, el precio. 129 mil 500 pesos. Y ahí ya apareció el número de contacto. Para que llames y preguntes todo lo que quieras saber, caballeros. Mira, este ya trae este accesorio, su burrera. O para ustedes, señora. Estas las buscan mucho también las damas, las señoras. Miren. Una camioneta versátil, ¿no? Para la chamba, para la familia. Ah, está cerrada. Ahorita vamos a pedir permiso. Y adicional, mira, ya trae esta protección en la caja. El petliner. ¿Qué te parece? Pintura original. Sí, tiene sus detalles. La pintura, ahí lo están viendo. Pero no está golpeada. Es la original. Para mí eso tiene más valor. Y todavía el interior también. Miren, su tapicería. La original, impecable. Muy buenas condiciones. Excelente. Me hubiera gustado que tuviera ahí a lo mejor su estéreo original. No sé si esta así salió. O tal vez no. Pero factura original, interior original, pintura original. Una chulada de camioneta. ¿Está cara? Sí. Yo como les digo. No es que esté cara. Más bien está un poco más. Esta es más costosa. Pero nuevamente. Compren bueno. No compren barato. ¿Quieres una más barata? Sí, sí las vas a encontrar. Pero si quieres algo bueno, esta es para ti, caballero. Y ahorita vamos a seguir caminando, buscándoles más opciones. Pues miren, caballeros. Ahora les tengo esta excelente opción. Miren nada más. Oigan, esta tiene únicamente 36 mil kilómetros originales. Otra cosa. Esta es de tonelada y media. Este tiene ese... No sé si le llamen chasis largo. O extra largo. Miren. Para los que buscan algo todavía de mayor capacidad. Esta. Y estas son muy escasas de verlas. Es aire acondicionado, dirección hidráulica, modelo 2017. El precio, mi fe. Oigan, por esto están pidiendo 250 mil pesos. 250 mil. Miren, ahí están viendo. Bolsas de aire, dirección hidráulica, aire acondicionado, chasis largo. Factura a nombre. O sea, dice factura a mi nombre. Obviamente del dueño. Y el número de contacto. Mira, ahí está ya. Para que llamen si preguntes todo lo que quieras saber. A ti te interesó. Adelante. Recuerda que estas camionetas no es muy común. Bueno, yo qué te voy a decir. Si tú ya sabes. Andas buscando una estaquitas. Una de redilas. Pues mira. Tú ya sabes la diferencia. Y el interior, vean. Muy buenas condiciones. Te repito. El precio. 250 mil pesos. Es precio a tratar, eh. Ustedes llamen. Este. Pregunten. Quieren fotografías. Vengan. Conózcanla. Y hazle tu ofrecimiento. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Ahí está. Buenísima, eh. Ya se los mostré así alrededor para que vean. Ya que más te muestro. Y vamos a continuar aquí. Recorriendo el tianguis. Que ya el solecito. Ahí está. Fuerte. Y ya quiero terminar con este video. Oigan caballero. Les quiero compartir. Rápido, rápido. Esta. Porque aquí tenemos. Cercas a mi lado. El ponchis ponchis. La música. Ah, vaya. Como que ya le bajaron un poquito. Oigan, miren. Este es modelo 95. Cabina y media automática. Por esto están pidiendo. 124 mil 500 pesos. Su pintura en muy buenas condiciones. Trae rines. No son polveras. Sus llantas definitivamente muy buenas. Y mira. Ahí te muestro. El otro costado. Para que. A lo mejor es la que estabas buscando. Esta está muy bonita, eh. Automática. A lo mejor tú también así la buscabas. ¿Verdad? Automática. Esta es una camioneta también. Que la puede usar la señora. Y miren. La parte de atrás ya saben que lo pueden usar para los niños. O para herramientas. O para una familia pequeña. ¿Verdad? ¿Por qué no? Que tiene un niño o dos niños. Y la usan para la chamba. Y pues también la señora la va a poder usar automática. Muy cómoda. Vente caballero. Hazle una prueba de manejo. Trae tu mecánico. Pues ahí tienes esta excelente opción. Número de contacto. 33, 23, 39, 04, 99. Llama, pregunta todo lo que quieras saber. Y vamos a continuar a ver si vemos más opciones. Pues miren. Continuamos aquí buscándoles más vehículos utilitarios. Pues miren. Esta. Esta. 163,000 pesos. Otra. Esta. Quitas. Modelo 2013. Redí las nuevas. Bueno. Yo digo esta. Quitas. Ustedes me entienden. Y miren. Yo una vez les voy a compartir el número de contacto. Para el que le interese llamar y pedir más información. Pues miren. Ahí tienen otra excelente opción. ¿Qué te parece? Ya saben que estos tipos de camionetas son exclusivamente para la chamba. Para esas personas que ya quieren renovar su unidad. Si tú tienes una chacachaca es el momento que ya la renueves. Esta es una muy buena opción. El precio ya te lo pasé. No vas a tener que invertir en un vehículo nuevo donde definitivamente vas a pagar la depreciación. Muy buenas llantas. Ahí lo estás observando. Y no sé si se puede abrir el interior. Te lo muestro así rapidito. Para que veas. Su tapicería es la original. En muy buenas condiciones. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Llama, pregunta todo lo que quieras saber. Más información. Fotografías. Esta la vas a encontrar en el tianguis del Tapatío en la ciudad de Guadalajara. Y vamos a continuar buscándoles más vehículos. Miren caballeros. Aquí está otra Nissan doble cabina. Ah. ¿Qué tal? Definitivamente este video está siendo muy útil. Hoy encontré varias Nissan. Automática modelo 98. Un solo dueño factura original. Un solo dueño factura original. 120 mil pesos. No lo digo yo. Lo dice el parabrisas. 120 mil pesos. Ya trae como accesorio. La burrera. La tumba burros. La mata huelles. Mata moscas. No, 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 no. Eso es lo que deja caballeros. Estar viniendo a los tianguis con el sol se te calienta el cerebro y empiezas a decir incoherencias. Todo sea por ustedes caballeros. Lo que tiene que andar haciendo uno por ganarse un like. Miren, tapicería original. Muy bonita. Estas son escasas, ¿eh? Automáticas. Son muy, muy escasas. Este como detalle sí tiene aquí su tablero. Mira. Ya te lo mencioné. Ahí le pusieron el letrerito. Se estaban haciendo los inocentes, ¿verdad? Ya los descubrí. Pero mira. También toma en cuenta ya el modelo al año. Déjate paso el número de contacto. Eso sí. Mira. 33, 22, 58, 61, 45. Para que llames y preguntes todo lo que quieras saber. Fer, están muy caras. Ah, amigo. Yo les estoy buscando cosas buenas. Cosas que las aprovechen. Cosas que no le vas a meter dinero. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Llama, pregunta todo lo que quieras saber, ¿eh? Oigan, pues miren. Aquí les voy a compartir ahora esta bonita Ford Ranger. Yo sé que están viendo Nissan. Pero estas no se quedan atrás. Ya saben que este tipo de camionetas son muy buscadas, muy solicitadas, muy vendidas aquí en los tianguis. Esta no tiene aquí las especificaciones. Pero aquí tenemos al dueño. ¿Qué modelo es, caballero? Es 2011. Modelo 2011. ¿El precio de una vez? 178. 178 mil pesos a tratarse. A tratar. ¿Ya escucharon? Precio a tratar. ¿Llantas nuevas? Llantas nuevas. Y, pues miren, ahí lo están observando. Y son de todo terreno. Vean su costado. Su pintura en muy buenas condiciones. Y vamos a ver aquí rapidito el interior. Para que vean. También esa es parte importante. Miren. Ahí están observando ustedes, caballero. A lo mejor es la que estabas buscando. Miren, este cuenta con su estéreo, el original. Adicional cuentas con este compartimento trasero. Creo que para unos niños o para ti que necesitas transportar a lo mejor herramienta, algo personal, un maletín. Y miren, rápidamente te muestro aquí la parte de atrás para que veas. También en muy buenas condiciones sus calaveras y su defensa. Que aquí es donde tú te das cuenta también cuando un vehículo ha tenido un uso rudo. Y su otro costado. Lo mejor, lo mejor. La pintura está impecable. Pues ahí tienen esta opción. Creo que estos son accesorios. Sí, definitivamente. La hace lucir diferente. Muy bonita. Llamen, pregunten todo lo que quieran saber. Un número de contacto, caballero, para el que le interese. 3314-253447. Gracias, qué amable. Ya escucharon. Llama, pregunta todo lo que quieras saber. Y vamos a... Caballeros, les tengo otra buena opción. Miren, está bonita Nissan modelo 97. El precio, el precio, mi ver. 97 mil pesos. 97 mil pesos a la una. 97 mil pesos a las dos. Vendida, vendida. Porque seguramente por este video va a salir el nuevo dueño. Esta es la King Cap. Extra Cap, cabina y media. Acá, anijo, está cerrada. Ahorita vemos. A ver si nos echan la mano para ver el interior. Miren, 97 mil pesos. Y ahí está el número de contacto para el que le interese llamar y pregunta. Ahí está, a la orden. Más, aquí vamos a meter a la camarita. Yo me quedo acá afuera. Que la camarita haga su chamba. Miren, ahí están viendo. Un poquito así a detalle. Qué tal. Y vamos a verlo. Hacia alrededor. Llantas de media vida. Trae polveras. No son rines. Miren, placas de Jalisco. Y su otro costado. Qué tal. Buenas condiciones. Camionetas para la chamba, caballeros. Nomás eso sí te menciono. Su cofre sí ya está maltratada la pintura. Eso ya te lo mencioné. Para que lo tomes en cuenta. Vamos a... Pues miren, caminando y caminando. Haciendo el esfuerzo para compartirles a todos ustedes este tipo de vehículos utilitarios. Nuevamente aquí nos encontramos ahora una Nissan NP300. Miren la parte de atrás. Muy versátiles. De hecho, así muchos las buscan. Que no sea su redilas o el chasis. Las taquitas de esas fijas. Esta, como puedes ver. Mira. La puedes usar como plataforma. Excelente, ¿no? Y están muy buenas condiciones. Muy buenas llantas. Ayer esto. Déjame ver qué modelo es. Modelo 2015. Por esto están pidiendo 215 mil pesos. Únicamente 79 mil kilómetros. Un solo dueño. Servicios de agencia. Factura de agencia. Y mira. Ahí está el número de contacto. Para que llames y preguntes. Todo lo que quieras saber. Si a ti te interesó. Mira nada más. Qué bonita. Mira cómo está ahí. Ahí trae todavía el rótulo. De la empresa anterior. Seguramente. Como que era de aluminio. Creo yo. Algo así se me figura. Y vemos aquí el interior. Ya sabemos que todas son iguales. Pero definitivamente. Cada una. Se debe de revisar el interior. Que su tapicería está en buenas condiciones. Su tablero. Esta pasa la prueba. En buenas condiciones. Autorizada por el FE. Y nada más. Qué bonita. Pues ahí tienes. Esa otra opción. Ya te pasé el número de contacto. Y así rapidito. Te le doy una vista alrededor. Para que veas. Y. Híjoles. Así viendo cómo está el solecito. Yo creo que. Hasta aquí caballeros. Vamos a dejar este video. Dejenme giro. Acabando. Oigan. Ya estuvieron viendo varias opciones. Qué tal les parecieron. Como les comenté. Ya hasta aquí vamos a dejar. Este video. Yo me despido. Yo soy Fer. Sin antes pedirte. Que le des like. O dislike. Ya sabes que cualquiera de las dos cosas. Me apoyan mucho. Para mejorar el contenido. De este canal. Hasta luego. Hasta luego. No. 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 Gracias.